¡Qué pasada! Mirad qué coche que lleva el arbolito encima Nosotros ya hemos terminado Yo siempre termino antes ¿Qué pared más icónica tenemos ahí? La de Paul Smith Este pedazo de sándwich Pues así estamos Esta es una de las tijas de segunda mano a las que quería venir Supongo que ya sabréis la zona en la que estoy Os pongo en situación porque no estamos con Rebe Con José y con Luis Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es el vlog número 4 Ya es 1 de diciembre Estoy emocionada Ya se han despertado todo Estamos que vamos a desayunar Justo pues esas son las 10 de la mañana Yo he terminado el vídeo a punto No me lo creo Y aquí están José y Rebe Que han hecho pancakes para desayunar Bueno, dos ya no están hechos, ¿no? ¿O sí? Bueno, está la masa hecha La ha hecho José con cadena Lleva huevo, avena, banana Un poquito de vainilla Y canela Pues así estamos Nos han preparado El desayuno Mientras yo terminaba Bueno, y Pau sigue durmiendo Hay que ir a despertarlo Ya estamos todos desiertos Y cerró la puerta En plan, no me moleste Igual te va mejor ponerlos fuera Pues creo que sí Hay como una lares de esta, ¿sabes? Bueno, voy a recoger la mesa Del ordenador Y voy a poner la mesa para desayunar Y nada Ayuda un poco Música Música Está buenísima Me encanta Encima no me había dado cuenta Que lleva chocolate Pepita de chocolate por dentro Me pensaba que solo la de Luis Llevaba pepita Pero esta también Está cerosa, ¿eh? Y está buenísima Pruébala No, tú esta mañana Le has ido lento, Pau ¿Qué es lento? Que no lo digo solo yo Pero que es lento Estamos todos comiendo Y Pau Todavía se está poniendo los toppings Mi niño Y le estoy diciendo a Rebe Que le he robado esta mañana Cuando me he levantado Por cierto Este es mi tercer café de día Porque me he levantado Con tantos sueños Ya me ha costado Tantar editando Y digo Me he apropiado tu taza de R Y a Paula Han puesto una de Mister Yo tengo otra R Rebe tiene otra R De Rebe y Raquel Y José tiene una J de Pepe Y no es un caso de Navidad Porque ya es día 9 de diciembre Ay Mirad mi plato Mirad el de José Mirad el de Rebe Mirad el de los compadres Pau Mirad el de Luis Y Luis Ahí acabamos de dejar el coche Que nos dieron Y hemos llegado A la calle Melrose Bueno justo esta no es Pero si la que está ahí Os pongo en situación Porque no estamos con Rebe Con José Y con Luis y yo Pues porque Que ellos no están De vacaciones Como nosotros Que ellos mañana ya Tienen que trabajar Y supongo que también Estarán cansados de todos estos días Y estaban como más tranquilitos Y entonces pues nosotros Nos hemos arreglado No sé qué Y hemos dicho Vamos a mirar Mirad justo la pared Que tengo delante La de Girls Tour Supongo que ya sabréis la zona En la que estoy Pero bueno eso Que ellos vienen para ahora a comer Y mientras nosotros Nos hemos venido por esta zona Vamos a ir al mercadillo Uno que es muy famoso En Free Market Esto es súper famoso En Los Ángeles Que se hace los domingos Por la mañana Y bueno está ahí No sé si cobran entrada Por entrar Creo que igual sí Un mercadillo como benéfico Creo que si cobran entrada Que no estoy segura Y también La gente que pone puesto Tiene que pagar Para poner el puesto Y lo que recauda Lo invierten en educación ¿Qué más? Es como muy famoso Porque tiene antigüedades Cosas vintage Hay muchísima gente famosa Que compra aquí Desde ropa Hasta muebles Que luego restauran Y luego esta calle En Melrose Está muy muy famosa Por las tiendas Así como de ese rollo De hipster moderno Tiendas así como de moda Está Revolve Está Reformation Está Zimmerman Y hay también Un montón de murales Pues eso La típica pared rosa De Los Ángeles La de las alas El Alfred Café Que quiero ir porque nunca he ido Ya me he tomado tres cafés hoy Y necesito otro Y venía en el coche Diciéndole a Pau Me he dejado el ordenador Ojalá me lo hubiese traído Porque me tiembla el cuerpo De pensar que esta noche Me tengo que quedar otra vez Porque sé que en Seattle No me va a costar tanto Que no es quejándome Que estoy contenta Y estoy muy contenta Con el vlog de hoy Y todo No sé Lo estábamos viendo Reve José y yo Y José ha dicho Que especial la cena Tío Que bonito verlo Y realmente ayer en el coche Mientras lo editaba Se lo decía yo Pau En plan de Tío No nos hemos ido Y lo siento Lo veo como con cariño De lo a gusto que estuvimos Claro ¿Es que sí? Sí Fue eso Fue no sé Especial Distinto Fue especial Sí Y no sé Con ellos nos sentimos bien Pues no sé Pero bueno El caso Que sé que en Seattle No me va a costar tanto Pero aquí como que estamos Todo el día Haciendo cosas También el madrugón Del principio del viaje Como que te cuesta Ayer en Disney fue Pues eso Te cansa un montón Porque no paras Y anoche me acosté a las 2 Hoy me he levantado 7 y algo Mucho menos algo Algo así Porque cuando puse el despertado A las 6 y media No me esto Pero bueno Justo conseguí subirlo A tiempo El caso Que estamos en la entrada Del mercado Así que hay que pagar Ahí se paga Y aquí tienen Un cajero Para que saque dinero Mira es muy famoso Lo de los murales Y ahí están pintando uno Con el iPhone nuevo Esta es una de las cenas De segunda mano A las que quería venir Vamos a entrar Porque es de segunda mano Pero no es hiper barata No es barata Como las cenas A las que yo solía ir En Chicago Pero de todas maneras Me hace ilusión entrar Voy a ver A ver si cae algo No es barata Seguimos andando por aquí Mirad que murales más guays hay Están todos Y este de aquí enfrente Como rojo Todas las paredes Tienen como algo No sé Muy guay Vamos a entrar En un montón de tiendas De segunda mano Y en la que menos esperaba Encontrar Bueno en dos Que he entrado En plan de no encontrar nada En una chaqueta Súper chula Y en otra un jersey nuevo Con la etiqueta de la tienda He mirado en internet Y costaba 158 O así ¿no? Jersey similares De esa marca Me costaba 30 por ahí Porque costaba 33 Tenía el 10% Bueno El caso Muy barato Un descuento súper grande Súper contenta Y ahora ya son las 2 y media Tenemos hambre Ha llamado Rebe Que no vienen a comer Porque no sé Que les ha pasado Por la tele Y no sé que Y vamos a quedar Para el café Entonces vamos a comer Nosotros por aquí Y nada Yo les he dicho Sin problema Vamos Yo aquí hay tiendas Para ir regalar Y encima Es como que son tiendas únicas ¿Sabes? Que disfrutan viendo Las que no es como ir En el centro comercial Y las que me seguís Desde Chicago Sabéis que a mí me encantaba Ir de segunda mano En Chicago Y en Seattle Las tiendas que yo De segunda mano No he tenido tanta suerte Y aquí hay un montón O sea Estoy encantada Y más que hay mucho ambiente Por la calle Está muy a gustico Hemos venido a un sitio Que se llama Mendocino Farms Que es como de sándwiches Es como un poco Hasta catering ¿No? Bueno hacen catering Este pedazo de sándwich 11 dólares Que es enorme Lo hemos pedido para compartir Y se llama Este justo Es alguno Que solo tienen ahora Se llama November to remember Es por A fin de gracia Lleva el cranberry Lleva el pavo Que yo se lo voy a quitar Es como un sándwich Muy típico Que se hace Tiene un nombre Pero no me sé O sea Aquí lo llaman November to remember Pero en Estados Unidos Se llama de otra manera O sea Tiene un nombre Esto Un sándwich Que se hace Con los leftovers Con las sobras De la cena de Alcidne Gracias Y nada Nos lo vamos a comer Y nos vamos corriendo De vuelta a la calle A seguir viéndola Y a la cafetería Está súper famosa Al Alfred Café Hemos cogido un sándwich Para compartir Porque aparte De que son contundentes Que hemos preguntado Y efectivamente Son contundentes Pero después Nos queremos tomar Un cafelito Con algún postre Con una galleta Con un dulce Así que nada A comer Te parece muy gracioso A esta tienda Que por lo que parece Es que te venden La ropa por libra O sea Lo pesas Y lo que seguro que pese Pagas una cosa u otra Hace un ratito Que no grabo Hemos vuelto ya Del sitio donde hemos comido Como se llamaba El Mendocino Farm Hemos vuelto ya Al Mercadillo Y no sabemos Si entrar o no entrar Lo que he dicho Antes de que estaba En un instituto Ahí lo ves El High School Pues esto es el campus Como el campus del instituto Y nada Sigue entrando y saliendo gente Se ve bastante poco El campus del instituto Sí Lo leí en internet El campus El campus Es el importante Que los institutos aquí Tienen las canchas de tenis Lo de jugar alrededor No sé qué Y esto es como parte Del instituto No sé si es campus o no Pero es territorio del instituto Tengo los lagos super secos Pero bueno No sabemos si seguir Entrar aquí O seguir andando Paseando Viendo tienda Y llegar a la cafetería Vamos a quedar Cuando Luis se despierte Así que no sé ¿A ti qué te apetece? ¿Te apetece el Mercadillo O te apetece ir para allá? A mí el Mercadillo La verdad es que Me da un poco de pereza Así que continuaría andando Hacia allí Y pasaría por el coche Por el abrigo Vale Vengo frente Vale, vamos Seguimos andando por Melrose Mirad qué pared más icónica tenemos ahí La de Paul Smith Y mirad toda la gente Bueno, no se ve ahora Pero voy a hacer zoom Está todo el mundo Haciéndose fotos Pero en plan Y gente haciendo cola Para hacerse fotos Yo no me voy a reír Porque yo cuando venimos Entre dos años lo hice Por cierto Me he cambiado Porque Me he hecho fotos Es que solo me he hecho una foto En este viaje Cuando fuimos a San Francisco Por el 4 de julio Que fuimos con la Paul y con Quique No me hice ni una foto Y le he dicho Pues tío Como que he comprado Tres camisetas Y llevaba esto Por si hacía frío Llevaba esto en el coche Digo tío Me cambio Y me hago dos fotos Por lo menos Que a mí también Que esta calle me gusta mucho Me gusta Mira Reformation Vintage Yo que nada Que voy a grabar La gente que se está haciendo fotos Y poco más Porque vamos a llegar a Alfred Supuestamente en 8 minutos Y ya se está haciendo vez de noche Aunque la cámara parece que es más de día Qué chulísima la pared Tan rosa Todo tan grande En plan mastodonte Y mirad todo el mundo Que hay haciéndose fotos Brutal Muchísima gente Y ahí el Paul Smith Mirad qué coche Mirad qué coche Que lleva el arbolito encima Nos acabamos de bajar del coche Está pago ahí No sé si viene o no viene Hemos quedado con Rebe en 15 minutos Pero vamos a coger de aquí Algo fresquito Para ver el mismo sitio Donde fuimos a desayunar ayer Porque estamos secos De que no hemos bebido casi agua Todo el día Y también porque nos encanta el sitio Acabamos de llegar a The Grove Que es el centro comercial este Súper famoso de Los Ángeles Aquí fue donde vimos a Rebe La primera vez que quedamos con ellos Los Ángeles Hace dos años Que tiene un Farmer Market al lado Y todo Pues bueno Pues acabamos de llegar Ahí no sé qué de Navidad Creo que hay un árbol más grande Que el que ponen En... ¿Dónde me ha dicho Rebe? En Nueva York Sí, en el Rockefeller Os voy a enseñar todo Y nada Vamos a ver si nos encontramos con ellos Le cito a Rebe Que ya estábamos aquí Y nada Vamos a ir donde estén ellos Voy a enseñaros el árbol Que está justo aquí Mientras nos encontramos con ellos Y supongo que en un ratillo Iremos a cenar Que le hemos dado una vuelta por aquí Porque está todo de Navidad O sea, está lleno de gente Pero lleno Todas las tiendas abiertas Hay muchísimo ambiente Me encanta Está ahí el árbol Y luego todo Los demás árboles normales También iluminados Muy guay Mirad, ahí está el árbol Mirad este Papá Noel Qué guay Parece que está volando Y luego esta fuente Es la misma que la... O sea, está hecha por el mismo Que hizo la fuente del Bellagio En Las Vegas Se parece Pero a menor escala Y ya están aquí Nada, vamos a dar un paseo Y a ver a Santa Que no os lo he dicho Pero ahí hay una caserilla Con Santa Y se ve que cada hora Cada hora es lo de la nieve, ¿no? A las 7 y a las 8 A las 7 y a las 8 Hacen como que nievan Y son las 8 menos algo Así que lo vamos a ver No se quedan en el suelo Pero que se ve neva Quería decir también Que dentro del centro comercial Hay una caserilla Que pone Police Department Que pues eso Ahí como policía Y están ahí en su caserilla Como apañados Y ahora sí Justo enfrente Y mirad lo que tengo O sea, ahí se queda el árbol Y justo enfrente Y mirad Y ahora vamos a ver Estamos en el oculto de Santa Y normalmente En los centros comerciales Cuando hay un Santa Los niños se pueden acercar gratis Pero en Los Ángeles Digo Los Ángeles Porque ellos el año pasado Fueron en Navidad Así atelices Que lo pudieron ver gratis En el Macy's Pero aquí Tienen el paquete BIN Que te mandan fotos Un vídeo Te dan una cosita Para algo de Navidad 65 si solamente quieren La foto y el vídeo Lo más barato es 10 15, 20 Dependiendo del tamaño De la foto con Santa Muy fuerte Qué pasada Pau Qué opinas Sí, sí Es neve Tengo que ver con las películas Cuando es pequeño Cuando es neve Como en las películas Ya sabes cómo neve en las películas Oye, si no neve Te hace la nieve Ahora de nuevo Han pasado un montón de horas Son las 2 y 10 O de hoy pico de la mañana Acabo de cerrar el ordenador Ahí está allí Y aquí estoy yo Y hasta todo el mundo acostado Hemos estado como hasta la una Pau, José, Red y yo Hablando Nosotros dos aquí Y ellos dos allí Que estamos siempre así Cascando Hemos comido panetones No sé Muy gusticos Contándonos historias Y a la una dice Red y tú me voy Que mañana tengo que trabajar No sé qué Y José En plan de sí, sí Yo también Y yo en plan de No he empezado a editar el vídeo Así que bueno He editado una hora En esta hora me ha cundido un montón Me falta poner la música al vídeo Pero me levanto mañana por la mañana Y ahora también la miniatura Aunque me quite un poco de la mañana Que es mi último día en Los Ángeles Pero es que estoy muerta de sueño O sea, estoy madrugando un montón Me estoy acordando súper tarde Y durante el día no paro Así que bueno, nada Espero que os estén gustando los plomas Y que todo este esfuerzo Estén mereciendo la pena Supongo que cuando llegue a 7 Estaría más tranquila Pero ahora es lo que me toca Así que eso Os mando un vídeo súper grande Y os invito a que os quedéis en el canal Y os suscribáis Ahí en el botoncito rojo Vienen un montón de cosas O sea, mañana Tengo en mente Ir de compra Para comprar cositas Así podéis coger también ideas Para los calcetines O para los calendarios de adviento Como el que hice Que si no habéis visto ese vídeo Tenéis que ir a verlo Se llama calendario de adviento Y luego por la tarde La vamos a pasar aquí con Rebejos y Luis Y ya está Que os mando un beso enorme Y como siempre Nos vemos en el siguiente Buenas noches Buenas noches